Decreto número 0015-66-4 de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, Mecánica Eléctrica y Mecatrónica 2022. Visto el expediente presentado y en concordancia con lo dispuesto por la Ley 30.22.0, los artículos 57 y siguientes del Estatuto de la Universidad Católica de Santa María y el Reglamento de Grados de la Facultad de Físicas y Formales, primero, se decreta autorizar la aceptación de la tesis al bachiller Medina Ceballos Diego Alonso, segundo, designándose el jurado examinador, el mismo que estará integrado por los siguientes docentes, presidente, ingeniero Quispe Cachuco Marcelo Jaime, vocal, ingeniero Cuadros Machuca Juan Carlos, secretario, ingeniero Collado Porto Cristian Guillermo, el jurado examinador designado en el párrafo anterior, se encargará de evaluar la aceptación de la tesis titulada Diseño e implementación de un software compatible con Arduino basado en el estándar ISE 6131-3 para programación LADER y supervisión mediante un sistema SCARA. Este señor bachiller tiene 45 minutos para hacer su exposición, luego de lo cual pasaremos a la ronda de preguntas y terminaremos con la deliberación y voto secreto. Puede iniciar, por favor. Listo. Buenos días con todos. El día de hoy voy a presentar mi trabajo titulado Diseño e implementación de un software compatible con Arduino basado en el estándar ISE 6131-3 para programación LADER y supervisión mediante un sistema SCARA. En el capítulo 1 vamos a revisar la parte del marco metodológico. La descripción del problema. La adquisición de un PLC puede resultar costosa en muchos casos, ya que algunos de estos PLCs son modulares y se pueden agregar varias tarjetas a este, haciendo que el costo de un proyecto incremente. Además que muchas empresas tienen PLCs y softwares que solamente trabajan unas con otras. Entonces, a nivel académico se está presentando un problema ya que no se tienen suficientes equipos para todos los estudiantes. Además, en el mercado actualmente también encontramos con placas de desarrollo como Arduino. Entonces, estas placas de desarrollo, al tener varios sensores que se pueden integrar a este, se ha convertido en uno de los preferidos para los estudiantes. Entonces, esas placas de desarrollo yo considero que se pueden emplear para aprender sobre programación LADER. El objetivo general. Diseñar e implementar un software de programación LADER basado en el estándar IEC 61313 y supervisiones CADA compatible con Arduino. En los objetivos específicos, he planteado lo siguiente. Establecer instrucciones LADER a usar tomando como base las del software RCLogic 5000. Definir parámetros y tipos de variables de cada instrucción, así como el algoritmo a emplear para la ejecución del diagrama LADER. Identificar los parámetros y animaciones necesarias para diseñar un sistema SCADA. Y finalmente, evaluar el cumplimiento del software con el estándar IEC 61313, tomando como base los requerimientos establecidos en dicho estándar. El antecedente nacional que he encontrado más cercano a mi proyecto es el siguiente. Diseño de un programador lógico programable usando microcontrolador ATMEGA y lenguaje LADER para aplicaciones de laboratorio. En este estudio, lo que se hace es diseñar un PLC basado en Arduino, en el cual se deben acondicionar las entradas de salida y también acondicionar las señales de entrada y las señales de salida. Y para esto, para la programación, se emplea el software Waltech LADER Maker. En los antecedentes internacionales, lo que he encontrado es el siguiente. Diseño e implementación de un entorno de desarrollo de diagrama LADER para Arduino con conexión Ethernet. En este estudio, lo que se ha hecho es desarrollar un PLC basado en Arduino y también un software denominado HT-PLC. Este software es como el que se muestra en la figura del lado derecho. Aquí tenemos ocho columnas, como vemos, y todo está dividido en una cuadrícula. Esta idea también se va a tomar en el desarrollo de mi programa, ya que todo lo voy a dividir en columnas y también en filas determinadas para poner las instrucciones de entrada y las instrucciones de salida. Tenemos también otro antecedente internacional, que es el desarrollo de un software de diagrama LADER para aprender sobre controladores lógicos programables empleando Arduino. En este estudio, lo que se desarrolla es un software denominado ELFI, en el cual se crea un módulo de entradas y salidas, como el mostrado en la figura, y se conecta una tarjeta Arduino Uno. El software es como el que se muestra en la figura del lado derecho. Aquí tenemos las instrucciones de entrada en el lado izquierdo y las instrucciones de salida en el lado derecho. Un otro antecedente internacional también tenemos diseño y simulación de modelos de microcontroladores PLC como módulo de aprendizaje basados en PLC. En este trabajo se construye un entrenador de PLC para fines académicos. Lo que simplemente es lo que se muestra aquí en esa figura. Tenemos aquí un módulo de entradas y salidas, también se haría un display de siete segmentos. Se han puesto algunos LEDs para ver las salidas y algunos pulsadores para poder probarlo. Todo esto está conectado a un Arduino Uno, y como software de programación se emplea el software LD Micro. El software es el que se muestra en esta figura, en la cual se tienen varias instrucciones, como contactos normalmente abiertos, cerrados, temporizadores, contadores, bobinas, etc. También tenemos como antecedente internacional un software que ya existe que es compatible con microcontroladores ABR, es decir, los microcontroladores que son empleados por placas de desarrollo de Arduino. Aquí tenemos algunas, bueno, es compatible con Arduino y se puede cargar directamente el programa en este. También existe otro software denominado Ladder Maker Software, el cual también es compatible con Arduino, posee algunas instrucciones básicas, como son contactos normalmente abiertos, cerrados, y también temporizadores, contadores, etc. Finalmente, como antecedente internacional, también existe el software llamado OutSeal Studio. Este software permite también simular, a diferencia del resto de programas, y es compatible con Arduino, y bueno, con algunas placas de desarrollo de Arduino, y también con un hardware propio que esta empresa tiene. Respecto a la justificación social del proyecto, con el crecimiento de la automatización, control y supervisión de procesos a nivel industrial, se espera que los estudiantes afines conozcan acerca de PLCs. Entonces, si tenemos un software y hardware a nuestra disposición, los estudiantes podrían practicar incluso desde casa. La justificación económica. Como hemos dicho inicialmente, los PLCs pueden resultar costosos en función de sus necesidades. Por esta razón, es que si empleamos Arduino, ya que es hardware libre, y también un software libre, se reducen significativamente los costos de un proyecto académico. En cuanto a la justificación práctica, como hemos dicho también, resulta complicado que los laboratorios tengan PLCs para cada estudiante. Entonces, en base a esto, y teniendo también hardware y software disponible para cada alumno, entonces ellos podrían practicar, como mencioné antes también, desde casa. Respecto a los alcances de mi proyecto, la idea es diseñar e implementar un software para programación ladder y supervisión ante sistemas CADA compatible con Arduino. También he implementado algunos manuales y videotutoriales que ayuden a entender el manejo del software. También se ha implementado un módulo de pruebas basado en Arduino Nano, denominado PLC 1805, versión 1. Y también vamos a verificar el cumplimiento con parte del estándar ISC 61.1313. Las limitaciones. El software empleará las instrucciones más usadas en diagramas ladder, dejando algunas para futuras versiones. No se profundice en el tema de redes industriales y vamos a emplear la comunicación serial ya establecida en la placa Arduino. Además, el software posee una resolución fija de 1.366 x 698 pixeles. Además, se hace uso del entorno de programación Arduino para cargar el código generado por el software. El proyecto solo consiste en el desarrollo de un software para programación ladder, supervisión CADA y visualización de datos a través de gráficos. El módulo de prueba solamente sirve para demostrar la conexión entre hardware y software. Respecto a las especificaciones del proyecto, se han implementado las instrucciones que se muestran en esta tabla, en las cuales tenemos ocho categorías, como por ejemplo, instrucciones comunes, comparadores, funciones matemáticas, etc. Y dentro de cada una de estas categorías, tenemos instrucciones como sumas, restas, funciones para mover, funciones trigonómétricas como arco, coseno, seno, etc. Respecto al entorno de CADA, lo que se ha implementado son 30 elementos preestablecidos. Es decir, tenemos los siguientes gráficos. Tenemos cajas de texto, cajas de entrada, cajas de salidas, polígonos, sliders, LEDs, botellas, etc. También en el entorno de CADA se han implementado seis animaciones. Visibilidad, parpadeo, mover, rotar, color y llenado. Respecto al entorno de CADA, está basado en lo que es el software RSC Vue 32, incluso también el Factory Talk Vue, en cuanto a este aspecto solamente. Respecto a la metodología del software que es empleado. Lo que he utilizado para desarrollar mi software es la metodología de desarrollo de software iterativo e incremental. He escogido esta metodología ya que permite probar desde el primer día lo que se va implementando y se reduce el riesgo de errores futuros. Esto inicia con una etapa de planificación y evaluación, ver los requerimientos que se necesitan, diseñar e implementar. Una vez que se implementa algo, ya se tiene algo listo para poder probar desde el primer día. Si existieran errores, entonces hay que verificar, evaluar y volver a repetir este proceso. Es iterativo ya que tengo que realizar eso tantas veces como sea necesario para desarrollar una parte del software. Y es incremental ya que en cada iteración voy agregando nuevas funcionalidades a mi programa. Un marco teórico, pues el estándar IAC es 61.3.1.3. En este estándar se definen las especificaciones de los lenguajes de programación de PLC y se mencionan cinco lenguajes de programación, de los cuales tres son lenguajes de programación gráficos y dos son lenguajes de programación textuales. Entre los gráficos tenemos el diagrama ladder, el diagrama de bloques de funciones y el gráfico de función secuencial, también conocido como graphset. Y en los textuales tenemos la lista de instrucciones y el texto estructurado. El estándar también menciona algo denominado POST, que son las unidades de organización del programa. Aquí tenemos tres elementos básicos. El primero es el programa, el cual hace referencia a toda la lógica necesaria del programa, así como también las variables que se emplean, las etiquetas, etc. Las funciones son todas aquellas instrucciones que no poseen una memoria interna y siempre dan la misma respuesta para una misma entrada. Por ejemplo, una instrucción de suma. Cuando yo pongo dos más dos, siempre la instrucción me va a devolver cuatro. En cambio, los bloques de funciones tienen una memoria interna y siempre dan una salida distinta para la misma entrada. Por ejemplo, un contador ascendente. Cada vez que yo doy un flanco de subida a mi contador ascendente, siempre su cuenta incrementará en uno. Entonces, la salida cambia con respecto a la... O sea, para la misma entrada tengo una salida distinta. Respecto a la ejecución del diagrama ladder. El diagrama ladder, como su mismo nombre lo indica en inglés, tiene una forma de escalera. En el lado izquierdo se van a colocar todas las instrucciones de entrada, es decir, las condiciones que necesitan verificarse para yo poder activar las salidas. La ejecución de un diagrama ladder siempre va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo de forma cíclica. Respecto al lenguaje de programación que estoy empleando para el desarrollo del software, este es Processing, el cual es un lenguaje de programación basado en Java. Y además, también estoy empleando las características de la programación orientada a objetos, en los cuales, por ejemplo, tenemos una clase llamada coche, tiene las funciones met, arrancar, ir, parar y girar, y como atributos tiene color, velocidad y carburante. Entonces, lo que voy a hacer es definir las instrucciones ladder y los elementos SCADA como clases, y a partir de esta crear varios objetos. En este caso, en la clase coche, yo podría crear un objeto ya denominado Ferrari, y este objeto comparte los mismos métodos, funciones, que la clase principal, los cuales son arrancar, ir, parar, etc. Y respecto a los atributos, ya son un poco más específicos, ya que el color es rojo, en este caso, la velocidad de 280 km por hora, como muestra la imagen. La programación orientada a objetos, además, posee cuatro características principales, los cuales son la encapsulación, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. La encapsulación hace referencia a la protección de información de una clase, es decir, que se necesitan definir cuáles son los métodos o funciones necesarios para yo poder acceder a la información de una clase determinada, de forma que se pueda compartir información entre una clase y otra. La abstracción es el proceso por el cual se define una clase, es decir, defino la clase principal, cuáles serían sus atributos y cuáles serían sus funciones. La herencia se da solamente cuando yo tengo una clase principal a partir de la cual creo clases derivadas. Por ejemplo, podría tener una clase principal que podría ser animales, y como clase derivada podría tener mamíferos, crustáceos, etc. Y el polimorfismo se da cuando yo implemento funciones polimórficas, es decir, una función que sepa responder sin importar en qué clase yo la invoque, es decir, es una función que sirve para distintos tipos de clases. En cuanto a la escala, pues, significa sistema de supervisión y adquisición de datos. Estos sistemas nos ayudan a visualizar un proceso y tener control sobre este. Podemos verificar parámetros de los instrumentos que tengamos conectados a nuestro proceso, así como también interactuar directamente con este. Ahora vamos a ver el desarrollo del proyecto. La arquitectura del software. La arquitectura del software que he empleado para el desarrollo de mi proyecto es la descomposición modular. Esta arquitectura implica que yo divida mi proyecto en varios módulos pequeños, de manera que yo pueda codificarlo de forma independiente. En este caso, por ejemplo, el software que he implementado se denomina Aurora LD Studio. Y lo he dividido en cinco módulos más pequeños que puedan codificarse de forma independiente. Tenemos el módulo ladder, el módulo trends, el módulo escala, el módulo de los program tags, y el módulo de la comunicación. El módulo ladder hace referencia a todas las instrucciones, la etapa de compilación y la ejecución del mismo. Los trends o los gráficos de tendencia se encargan de graficar las variables, el muestreo y exportar datos. El escala los gráficos y elementos visuales, la interacción con el usuario y la ejecución del mismo. Los program tags velan por los datos, las variables, las etiquetas, las direcciones, etc. Y la comunicación vela por el envío, la recepción de datos y la conexión con Arduino. De estos cinco módulos, podemos juntar el módulo de los program tags con la comunicación. Ya que en mi programa, este viene a ser el módulo principal. Y todo eso está en el centro, el cual es la tabla de datos del programa. El resto de módulos tiene una comunicación con este módulo central. El entorno ladder, en este caso, tiene una comunicación bidireccional con la tabla de datos del programa. Es decir, puede leer y escribir datos en este. El entorno de tendencias puede leer datos para hacer las gráficas respectivas. Y el entorno escala puede leer y escribir datos en la tabla de datos del programa. Respecto a cómo está siendo empleada la programación orientada a objetos en mi proyecto, es haciendo que cada instrucción sea una clase. En este caso, por ejemplo, tenemos un diagrama de clases para la instrucción TOM, que es un temporizador onDelay. Aquí dentro tenemos los siguientes atributos. La posición X, la posición Y, un acumulador, etc. Y los métodos o funciones que se han creado para esta clase, por ejemplo, son Create, Calc y Data. Respecto a las características que se están empleando, están la encapsulación, la absorción y el polimorfismo. No se está empleando herencia en este caso. Lo mismo ocurre para el entorno escala y todos los elementos predefinidos. También han sido implementados como clases. Y también se emplean las siguientes características. La encapsulación, la abstracción y el polimorfismo. Entonces, la programación orientada a objetos nos ayuda a definir el comportamiento de las clases, sus atributos y funciones. Además, los diagramas de clases, como los mostrados en esta figura, nos ayudan a verificar que existan similitudes entre una clase y otra. De manera también que nos ayuda de repente a implementar funciones polimórficas. Respecto a la comunicación con Arduino, existen dos modos de trabajo. La primera es Arduino Confirmware para comunicación con Aurora LD Studio. Es decir, Aurora LD Studio se encarga de ejecutar la lógica ladder, procesar las variables de entradas y salidas, determinar el estado de las salidas, enviar la información de las salidas hacia Arduino y recibir la información de las entradas. Por otro lado, Arduino, como hardware, se encarga de enviar la información de las entradas al software, recibir la información de las salidas para ser ejecutadas, determinar el estado de las entradas y no ejecuta la lógica ladder. Entre estos dos, entre el software y el hardware, existe una comunicación serial establecida a una velocidad de 115.200 Vaudios. En el segundo modo de trabajo, tenemos el código exportado y cargado en Arduino. En este modo de trabajo, Aurora LD Studio, es decir, el software, no ejecuta la lógica ladder del proyecto, solamente lo hace a un nivel de simulación. También es capaz de procesar las variables de entradas y salidas y determinar el estado de las salidas. Arduino, como hardware, envía la información de las entradas al software, determina el estado de las entradas, ejecuta la lógica ladder implementada y puede trabajar de forma independiente, por lo que no requiere una constante comunicación con el software. También entre estos dos, puede existir una comunicación serial de 115.200 Vaudios, pero solamente con un propósito de simulación, es decir, para usar el entorno SCADA o verificar los estados de las instrucciones que se tengan en un momento determinado. Entonces, para que yo pueda conectar mi hardware con mi software, yo necesito cargar un programa base o el firmware en el microcontrolador. Para hacer esto, dentro de Aurora LD Studio, yo puedo ir a la pestaña de comunicación, generar el controlador y cargarlo empleando el programa de Arduino. Una vez que hago esto, yo ya puedo establecer una comunicación entre el hardware y el software. Como hemos dicho, además, la comunicación es serial y a una velocidad de 115.200 Vaudios. Lo que estamos enviando nosotros al microcontrolador es una trama de 10 datos separados por comas. Los primeros 6 datos son salidas digitales, los siguientes 4 son las salidas analógicas. En cambio, la información que enviamos hacia el software es una trama de 11 datos. Los 6 primeros datos son las entradas digitales, los siguientes 4 datos son las entradas analógicas y el último dato es un código para identificar qué placa tenemos conectado al software en ese momento. Los proyectos en Aurora LD Studio. Cualquier proyecto que nosotros creamos en Aurora LD Studio siempre va a tener una carpeta con el nombre de nuestro proyecto y los siguientes 4 archivos en su interior. Tenemos un archivo para las instrucciones, un archivo principal, un archivo que guarda los tags o las etiquetas y un archivo de tendencias para guardar la configuración que nosotros hayamos realizado. Cuando queremos cargar un proyecto, nosotros tenemos que abrir el archivo main.ara y la ventana que se muestra cuando tanto si abrimos un archivo o si queremos guardar uno es como la que se muestra aquí en el lado izquierdo. Respecto al entorno ladder que se ha implementado es el que se muestra en la figura siguiente. Tenemos aquí una barra de herramientas con las herramientas más básicas o más utilizadas dentro de este software. Tenemos las pestañas con las diferentes instrucciones y tenemos nuestro espacio de trabajo al cual podemos arrastrar las instrucciones. En el lado izquierdo también contamos con la rutina principal, verificar las etiquetas, los gráficos de tendencias y el entorno SCADA. Respecto al entorno ladder que se ha implementado, pues este consta de una malla como vimos también en un trabajo de investigación en los antecedentes, lo he dividido también en este caso en 14 columnas. Las 10 primeras columnas son empleadas para las entradas, luego dejo un espacio vacío y las últimas 3 son empleadas para las salidas. El estándar IAC-61313 menciona que las entradas son conocidas como saving y las salidas como computing. Respecto a la tabla de datos del programa, el estándar indica que es mejor emplear tags o etiquetas que reemplacen las variables y las direcciones de un PLC, ya que de esta forma facilitamos el entendimiento del programa y evitamos errores al momento de la ejecución del mismo. En el caso de Aurora LD Studio se han implementado 5 columnas en esta parte. La primera columna es el tag o la etiqueta, la cual hace referencia a una variable determinada. Luego también se han implementado en total 6 variables, tenemos las variables enteras, int, variables reales o flotantes, variables booleanas, timer, variables de contadores y una variable PID. Respecto a la dirección, pues la dirección de un tag resulta importante ya que nos va a indicar al PLC en qué slot y bit se asigna un determinado tag. En Aurora LD Studio se han implementado en total 5 direcciones distintas. La primera es una dirección interna que es de tipo memoria, la segunda una dirección AI que son entradas analógicas, AO que hace referencia a las salidas analógicas, DI a las entradas digitales y DI a las salidas digitales. Respecto a la columna de valor, este solamente puede ser cambiado siempre y cuando sea una variable de tipo memoria, una dirección de tipo memoria, ya que en otras circunstancias simplemente su valor dependerá del valor que tenga esa dirección en ese momento determinado. El algoritmo que ha empleado para la ejecución del diagrama ladder, es decir, para verificar solamente la parte de las entradas, es el siguiente. El algoritmo lo que hace primero es buscar todas las instrucciones que se encuentran en paralelo. Para hacer esto, dentro de cada clase existe un atributo denominado pertenencia. Entonces, esta pertenencia nos va a indicar a qué línea pertenece una determinada instrucción. Y también tiene otro atributo que es la posición X que tiene una determinada instrucción. Si se comparte la misma posición X, entonces podemos decir que estas instrucciones están en paralelo. Y además, si pertenecen a la misma línea, entonces podemos verificar todas esas instrucciones. Lo que hacemos luego es poner un estado a cada una de estas instrucciones que están en paralelo. En este caso, los contactos normalmente abiertos serán cero y los contactos normalmente cerrados serán uno. Lo que hace el algoritmo luego es realizar una suma booleana de estos estados que están en paralelo. En este caso, de la primera columna sería uno más cero es uno y uno más uno es uno. Y en el último caso sería cero más cero me da cero. Luego, cuando tengo un resultado de las ramas que están en paralelo, entonces lo que tengo que hacer es realizar una multiplicación entre esos valores. Uno por cero me da cero. Luego, finalmente, pongo el estado de las instrucciones que quedaron pendientes y multiplico todas en total. En este caso, como resultado, me da cero. Por ende, puedo decir que estas condiciones de entrada no se cumplen y por lo tanto las salidas que estén en esta línea no deberían de activarse. Este algoritmo se va a realizar para cada línea del programa. Respecto al entorno de tendencias, se puede graficar hasta un máximo de nueve variables. Aquí tenemos nosotros para poder configurar las variables que queremos observar y poder plotear nuestra data en tiempo real. Tenemos un número máximo de muestras de 12.000. Cuando llega al máximo, se resetea y se exporta inmediatamente un archivo a Excel. Pero también, en cualquier momento, nosotros podemos escoger exportar este archivo. El archivo de Excel que se exporta es un archivo con extensión .csv, es decir, es un archivo separado por comas. Respecto al entorno de escadas, se han implementado 30 elementos predefinidos, los cuales están encerrados en este cuadro de color rojo y estos se pueden arrastrar a nuestro espacio de trabajo para poder ser observados. Los elementos de escadas son como los que se muestran en esta figura. Tenemos desde bombas, botellas, tuberías, interruptores, etc. Para poder acceder a los parámetros de un elemento de escada, basta con darle clic derecho y accedemos a la ventana de los parámetros. Cada ventana de parámetros es distinto dependiendo del elemento que estemos probando. Y todos, en su mayoría, podemos poner aquí una etiqueta. Una etiqueta para asociar a nuestra lógica ladder para que pueda ejecutar una animación que ya tenga por defecto. En cuanto a las animaciones, estas están disponibles en algunos elementos de escada. No están disponibles en todos, ya que podrían resultar muy repetitivos o innecesarios en algunos casos. Las animaciones, para acceder a estas necesitamos dar clic derecho a nuestro elemento, vamos a animaciones y luego configuramos las animaciones respectivas. Respecto al módulo implementado, es como el que se muestra en esta figura. Tenemos aquí nuestro circuito basado en un Arduino Nano con entradas y salidas digitales y también analógicas a borneras y tenemos seis pulsadores para probar las entradas. El módulo que se ha implementado es como el que se muestra en esta figura, solamente con propósito de probar que existe comunicación entre hardware y software. Respecto a las pruebas y resultados, el estándar ISC 61313 es una guía para programación de PLCs y se espera que los fabricantes cumplan con parte y no todo el estándar necesariamente. El cumplimiento del estándar ISC 61313 se ha evaluado en base a un manual de cumplimiento del estándar realizado por Rockwell Automation para el software de los controladores Logic 5000, adaptando algunas de estas tablas encontradas en esta fuente. Este estándar especifica que las direcciones en un entorno de programación se reemplazan por variables con un nombre y tipo de dato específico. El estándar además define también los tipos de datos básicos a usar en el software de programación. En este caso tenemos las variables booleanas, doble entero, números reales, etc. También Aurora LD Studio soporta uno de los lenguajes gráficos mencionados en este estándar. Además, también posee algunas de las funciones numéricas, aritméticas, desde dirección y comparación especificadas en este estándar. El estándar también requiere que los programas que cumplan con este estándar posee integración con diferentes fabricantes, lo cual no es el caso de Aurora LD Studio ya que solamente en este caso puede trabajar con las placas de Arduino y solamente más específico con Arduino Uno y Arduino Nano. Aurora LD Studio además colecta los valores del PLC de forma síntrona, es decir, los valores son recolectados al terminar un ciclo del diagrama ladder. Cuando el ciclo termina, los valores se escriben en las salidas y se actualizan los datos de entrada para iniciar un nuevo ciclo de acuerdo a lo detallado en este estándar. Según el estándar, además, las funciones o bloques de funciones deben representarse por cajas rectangulares y pueden tener uno o más parámetros de entradas y salidas. Respecto a las pruebas realizadas en el software, aquí existen innumerables pruebas que he realizado para probar la interfaz gráfica de manera que pueda verificar el funcionamiento de cada uno de los botones o opciones que tenga el software. En este caso, para mostrar solamente la interacción entre los diferentes módulos que existen es que he planteado este ejemplo. Si el nivel de líquido en un tanque cae a 10 litros, la bomba B1 debe encenderse y llenar el tanque hasta 60 litros. En este estado no es posible usar el pulsador P2. Si ocurrió una parada de emergencia, debe retomarse el llenado tras restaurar el sistema. Cuando el usuario pulse P2 en la bomba de emergencia, el proceso debe retomarse y continuar la descarga tras restaurar el sistema. Además, se van a tener indicadores LED que muestren el estado del proceso. Entonces, como todo proyecto, vamos a iniciar declarando nuestras variables. ¿Cuáles serían nuestras etiquetas, nuestro tipo de variable y las direcciones que necesitamos? En base a eso, se implementan las siguientes etiquetas. También en la lógica tenemos algunas instrucciones como son escalamientos con parámetros. En este caso, se supone que el nivel de líquido en tanque va a ser medido con un sensor que va entre 0 y 1023. Y el escalamiento se va a realizar de 0 a 1, 0.5 metros y en la parte de abajo de 0 a 60 litros. También podemos contar con instrucciones como son contadores ascendentes, instrucciones de comparación, contactos normalmente abiertos, cerrados, bobinas latch, unlatch y también bobinas de reseteo. Sí, contamos con estas instrucciones que tenemos aquí. Y respecto al entorno de tendencias, podemos verificar el nivel de líquido también que está presente en el tanque, el cual, como vemos aquí en el lado izquierdo, tenemos aquí de color rojo nivel L y nosotros podemos configurar la variable que nosotros necesitemos con cada uno de estos colores. También, si queremos, exportamos estos datos a Excel y podemos ya procesar esta data según sea necesario. Respecto al entorno de la escada que se ha implementado para este ejemplo es el que se muestra en esta figura. Tenemos aquí en la parte de abajo también este para verificar la evolución del nivel de líquido presente en el tanque, algunos LEDs indicadores, textos, algunas tuberías y el recipiente de litros que está siendo representado por una botella. Resultados. El ejemplo planteado nos permite ver el uso de distintas herramientas con las que cuenta Aurora LD Studio. El entorno LADER cuenta con instrucciones completamente funcionales que brindan la posibilidad al usuario de implementar cualquier tipo de lógica LADER empleando estas instrucciones. El entorno de tendencias permite monitorear hasta nueve variables distintas ya sean analógicas o digitales y también ser exportadas a Excel. El entorno de escada cuenta con elementos predefinidos que ayudan al usuario a desarrollar un sistema de supervisión y adquisición de datos. Además, Aurora LD Studio cumple con parte del estándar IS-61-1313. El software se puede encontrar en un repositorio cargado en GitHub el cual se encuentra en este link y puede ser descargado de manera gratuita. Los manuales que se han implementado son cuatro manuales. El primero para ver una guía de instalación de 12 páginas. Un segundo manual para verificar el entorno LADER. El tercer manual para verificar el entorno de tendencias de 24 páginas. Y el último manual para ver cómo se maneja el entorno escada de 80 páginas. Estos manuales cabe destacar que están en inglés. Y se han cargado también videotutoriales a un canal denominado Logic PGS. El cual se ha cargado en total una serie de 15 videos para entender el manejo del software. Estas las conclusiones. El software implementado cumple con parte del estándar. La metodología escogida para el software permite probar desde el primer día lo que se va implementando. Se empleó la programación orientada a objetos facilitando así el manejo de variables e interacción. Se ha implementado en total cualquier tipo de pantalla y sea una pantalla antigua o una pantalla que vaya saliendo en el tiempo. El desarrollo de proyectos se facilita si se implementa una placa similar a un PLC. También sería útil implementar un servidor local web que permite el monitoreo de las variables lo cual el proceso en sí permite. Una interfaz de usuario debe cuidar de no ejecutar todos los elementos a la vez y solo actualizar los cambios de manera que se asegure un bajo uso de los recursos disponibles. Al ser la comunicación serial entre hardware y software es posible también adaptar el código para trabajar con otras placas de desarrollo como podría ser un STM32 un SP32 un Raspberry y pico. Eso es todo respecto a mi presentación pero también aquí por ejemplo tengo el software que he implementado el cual es Aurora LD Studio y tenemos aquí un pequeño ejemplo con esta lógica que he implementado aquí y en la parte de aquí izquierda como podemos ver puedo ir a la parte de las etiquetas y aquí en el entorno escada tenemos este proceso el cual es un proceso de llenado de una botella y poner su tapa entonces para la ejecución de este yo voy a la rutina principal puedo compilar mi proyecto en este caso lo estoy trabajando en modo de simulación puedo ejecutar mi lógica ladder y como vemos hay cosas que ya están de por sí activas como es el estado 0 por ejemplo ya que esto ha sido implementado en función de estados y aquí podemos ejecutar también nuestro sistema escada tenemos aquí un botón start el cual como vamos a observar aquí en la lógica ladder tenemos aquí nuestro pulsador start entonces cuando yo aprieto start el proceso inicia y se va ejecutando todos los estados que tenemos aquí vais saltando entre un estado y otro y de color verde resaltado vamos a poder observar qué estado o qué instrucción se encuentra activa y vamos a poder observar nuestro proceso entonces en este caso solo implementado para que sea de forma cíclica y de forma automática este proceso va a seguir de forma indefinida también es posible que nosotros agreguemos en este caso un contador el cual por ejemplo como tenemos aquí esta variable counter1 el cual es un contador podemos agregar aquí una instrucción para ver parámetros en este caso puedo asociarlo a mi tag contador1 por ejemplo donde está a ver aquí está contador1 .acc el cual sería el acumulador podemos incrementar el tamaño del texto a 50 pixeles ponerlo de color verde digamos y también el fondo de color negro doy clic en aceptar ahí me olvidé configurar otra cosa aquí también enteros vamos a decir que solamente voy a tener dos enteros y cero decimales para que no nos muestre tantos datos entonces damos play y puedo ir verificando cuántas botellas ya se van llenando en este proceso y de esta manera yo puedo agregar diferentes elementos para gestionar esto y observar de mejor forma un proceso o un proyecto que yo esté implementando eso sería todo respecto a mi presentación gracias muy bien Diego este yo te pido en este tiempo que nos queda de repente puedes mostrar los planos que tienes en los anexos de repente puedes compartir el documento que has presentado el pdf y vas a la parte final y muestras la parte de las conexiones que has realizado antes de pasar a las preguntas ya un medidor por el archivo lo tengo acá acá está se puede ver en pantalla ingeniero si ya en el caso de los planos lo que tengo es es este por ejemplo el módulo es bastante simple en realidad solamente es un módulo de entradas y salidas en el cual en el caso de arduino nano por ejemplo están saliendo simplemente las salidas digitales o entradas a borneras y en paralelo en las borneras tengo conectados LEDs en el caso de las salidas en el caso de las perdón en el caso de las entradas o salidas digitales en el caso de las salidas analógicas están saliendo directamente de arduino y también conectados directamente a borneras y los pulsadores tienen acá su conexión con una resistencia que está yendo a tierra a negativo y el pulsador que está yendo directamente también en paralelo a arduino y también a su vez a un LED para ver la entrada muy bien entonces vamos a pasar a la segunda etapa de esta sustentación de tesis vamos a ir a la ronda de preguntas vamos a hacer de repente un par de rondas voy a iniciar y ahí sigue el ingeniero Collado y terminamos con el ingeniero con Carlos Cuadro ya muy bien Diego tú conoces el software code CIS ¿no? sí lo he escuchado en realidad no lo he llevado a utilizar este software code CIS a diferencia de otros programas para programar PLS te permite también crear botones alarmas y toda esa parte yo quería saber qué tan difícil es usar ese programa code CIS y usar un arduino ahí ¿cómo hacía que surfiera? o sea si podría integrar un arduino con code CIS exactamente sí porque por ejemplo tú para hacer este trabajo has usado por ejemplo este Aurora LD has usado Processing has usado el mismo arduino IDE ¿no? esos tres programas ¿no? alguno más claro no, no esos tres programas entonces el que se encarga de hacer todo el trabajo por ejemplo de convertir como dices que tú puedes hacer una programación ladder y esa programación ladder se puede cargar en el arduino entonces hay un elemento que convierte esa lógica ladder en lenguaje C ¿verdad? sí, sí, sí dentro de la programación ¿quién se encarga? ¿el Aurora o es el Processing? ¿quién se encarga de hacer esa conversión de lógica binaria de compuertas abiertas cerradas de contadores temporizadores a un lenguaje C y posteriormente hexadecimal ¿no? para cargarlo en el arduino ¿quién se encarga? ¿cuál de esos programas se encarga? antes de responder esa pregunta ingeniero hay una aclaración que debo hacer Aurora LDS es el nombre que yo le he puesto a mi software pero en realidad está implementado en Processing ah, ya, ya todo el código corre es Processing bueno, para responder su pregunta dentro de Processing la programación que he hecho para mi software hay una parte de que básicamente lo que hace es poner varias a ver si lo puedo mostrar por aquí en todo caso claro, claro mejor sería así claro, claro a ver aquí por ejemplo mire para yo exportar este código a Arduino comparte la pantalla para verlo todavía no lo miro ah, no lo he compartido perdón, perdón ya, aquí por ejemplo como lo he declarado es de esta manera como se suma si se puede por ejemplo lo he declarado lo he tratado de declarar todo como este como variables que simplemente van a ser por ejemplo tenemos Digital Inputs ¿no? en el caso que no exista va a mostrar este código en el caso de tener simplemente entradas o salidas digitales va a mostrar esto y con la variable en el medio entonces básicamente lo que estoy haciendo es declarar todo como texto porque el programa final va a ser este entonces yo voy a tener aquí mi programa por ejemplo así entre comillas son todos strings en realidad como textos esta es parte del programa por ejemplo es como si estuviera declarando el código de Arduino pero como texto en el caso de Processing y solamente lo que estoy invocando aquí en este caso son variables para que ya se cargue directamente y abra de frente en Arduino entonces todo está declarado de esta manera por supongo int contador igual cero digamos o int número de instrucciones igual a una variable determinada entonces cuando yo cargue este código lo que voy a hacer perdón cuando yo exporte mi código simplemente va a tomar las variables y lo va a escribir todo en forma de texto y a través de Processing yo le puedo cambiar la extensión a .ino y simplemente ya, ya, ya perfecto por ejemplo diría así ¿dónde está el software? aquí por ejemplo muy bien ya está claro está claro está bien la segunda pregunta cuando empezaste la presentación de la tesis empezaste a hablar de los antecedentes que habías encontrado antecedentes locales internacionales y mencionaste que había un antecedente que usa justamente esta programación ladder con el Arduino pero usando comunicación Ethernet ¿está bien? ah, sí, sí era un estudio que se había realizado ¿y por qué? por ejemplo ¿cuál es tu criterio de selección por ejemplo de usar comunicación serial y no comunicación Ethernet por ejemplo? sinceramente lo hago más que todo para que sea mucho más sencillo el funcionamiento ya que muchas placas que se encuentran en el mercado sea Arduino Nano por ejemplo Arduino Uno tienen esta clase de comunicación y técnicamente si quisiera usar Ethernet tendría que emplear un módulo extra o aparte sino más de repente un poco más costoso o un poco más complejo el funcionamiento además de que como se puede adaptar en el futuro a otras placas de repente desarrollo que también ya cuenta con comunicación serial como el STM32 un SP32 podría también trabajarse con este programa el trabajo que presentes es muy bueno el trabajo que has presentado ahorita es muy bueno pero sabes que buscando información hay bastante de esto en Internet bastantes trabajos referidos a lo que es la implementación del ADRI en Arduino primero este permíteme felicitar es un trabajo excelente o sea dominas tu programación el trabajo también es un trabajo extenso bien detallado como dijiste al final de la presentación de la tesis cuando entramos a tu programa tienes incluso un canal de YouTube donde están demostraciones y tienes cuatro manuales esa es la parte muy importante o sea le permitas al estudiante a la persona que quiera empezar a trabajar con este programa tiene todo prácticamente ahí servido entonces te felicito te felicito por eso luego bueno como un comentario en el documento tú tienes un marco teórico que solo tiene más o menos 20 páginas 30 páginas es bastante corto para el trabajo que haces normalmente este marco teórico es el sustento de todo lo que estás haciendo deberías en ese marco teórico incluir acerca de la comunicación serial la comunicación Ethernet la teoría acerca de microcontroladores acerca de estos lenguajes processing más detalle por ejemplo de la norma IEC de esa norma que has hablado entonces normalmente un marco teórico es algo extenso son algo de 50 páginas pero sin embargo tu trabajo tiene 300 páginas ¿por qué? porque has detallado cada uno de los bloques por ejemplo la compuerta AND la compuerta OR ¿cómo sería esa compuerta en lenguaje C? ese es el aporte que estás dando en el trabajo ¿no? claro sí entiendo bien hasta acá mi participación ya y voy a regresar más rato Cristian ¿puedes seguir por favor? de acuerdo gracias este Diego como indica bien el ingeniero Marcelo es un buen trabajo también me me uno a las felicitaciones lo que quisiera más o menos ver porque no lo tengo del todo claro quizá está especificado pero no no lo encontré tú en la programación para usar variables reales usas este el comando flotante ¿estamos bien? o sea porque usamos flotantes y los dobles ¿no? ¿estás usando la resolución completa del flotante o cuántos decimales para trabajo en tu software? en el caso de Processing la variable flotante la trata como una variable de 32 bits o sea es bastante extensa o sea se está usando todo en realidad eso y en el caso de las variables enteras en ese caso son doble entero ya este o sea si estás usando todos los decimales que te permite la programación convencional de números flotantes ¿sí? sí eso sí ok este habían unas restricciones por ejemplo mencionas creo dentro de tus conclusiones que puedes monitorear hasta nueve salidas sean sean digitales o analógicas ¿estoy bien? sí 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 es correcto pero eso solamente referido al entorno de tendencias porque después no no o sea es este es libre en realidad después no tiene un límite por así decirlo justo a eso quiero llegar ¿qué tan extenso puede ser tu programa? no sé si es que está restringido porque obviamente el Arduino tiene una capacidad ¿no? de memoria y de proceso entonces en función a eso no sé si has estimado por ejemplo este el número de entradas que puedes considerar para que el programa se desarrolle de manera adecuada ¿a qué me refiero de manera adecuada? ¿cuál es la velocidad del procesamiento de tu de tu sistema? en cuanto a la velocidad no he determinado cuál es la velocidad en sí del sistema pero en cuanto a la cantidad de entradas y salidas que podría manejar bueno en cuanto a las etiquetas por ejemplo del software máximo se tienen 100 no se puede sobrepasar ese límite de 100 y respecto a las entradas de Arduino respecto a etiquetas sí pero respecto también a hardware de Arduino Nano o tanto en Arduino Uno lo que sea limitado son solamente seis entradas digitales seis salidas digitales y también este cuatro entradas analógicas y cuatro salidas analógicas en cuanto a lo que es Arduino Uno y Nano ya eso es como entradas reales digámoslo así ¿no cierto? o sea físicas sí pero yo puedo obtener o yo puedo trabajar con contactos que se activen a través de una entrada física ¿no? y crear por decirlo de alguna manera como estados puentes que me van a generar contactos internos ¿no? para trabajar otro tipo de de data o otro tipo de de características que quiero en mi programa ¿vamos bien? entonces el número de contactos es también o sea me dices que es 100 por la cantidad de tus etiquetas o sea en realidad yo puedo trabajar yo debo entender que me estás diciendo que puedo trabajar 10 etiquetas físicas y 90 internas algo así en realidad son sí son todas compartidas en realidad pero ya las direcciones van a estar limitadas también en función de lo que he implementado que no se pueden repetir digamos algunas direcciones entonces eso sí pero sí son 100 en total pueden ser de tipo interno o de tipo físico de acuerdo o sea en el peor de los casos uso todas mis digitales todas mis analógicas y me quedarían solamente 90 para trabajar de manera interna claro de tipo memoria sí correcto y con respecto a tus contadores y temporizadores ¿eso hace parte de tus etiquetas o son aparte son sistemas independientes bueno al estar basado justamente en esas instrucciones porque más o menos basado en el software RCLogic 5000 o sea el de Rockwell Automation ahí se acostumbra generalmente a crear etiquetas para los temporizadores y contadores entonces en ese caso no es diferente se necesitan crear etiquetas para los bloques de temporizadores y contadores se tienen que crear etiquetas para ellos a ver a ver entonces el número de entradas no está limitado a los a los contactos sino está limitado a todo en general porque por ejemplo el RCLogic como tú dices este en el simulador te permite si mal no recuerdo 15 o 20 entradas físicas por decirlo así ¿no? no 16 ¿no? no es una palabra pues ¿no? 16 este 2 de 16 físicas y 2 de 16 salidas también físicas para el simulador del RCLogic este con respecto a los contactos bueno es bastante más grande obviamente que es un software de otra orientado netamente a lo que es PLC pero por ejemplo te permite el RCLogic sin considerar los contactos y las bobinas porque me imagino que al hablar es más justamente acá me genera otra duda tus etiquetas al ser 100 me dices que son 100 este también incluye tus salidas ¿o no? sí sí absolutamente todo es todas las variables que te tengan en el programa en tu proyecto en el peor de los casos tengo 6 entradas digitales 6 salidas digitales 4 entradas analógicas 4 salidas analógicas o sea físicamente hablando puedo controlar 20 lo que me deja 80 libres sí correcto entre contactos este contadores temporizadores y demás que puedas presentar ¿no es cierto? o sea yo puedo usar absurdamente en mis 20 físicos y 80 contadores y ya no más o sea estoy limitado a eso sí de acuerdo justo a eso muy aparte de contadores y temporizadores ¿qué más estás trabajando? discúlpame ¿tienes parte de la técnica? comparadores sí ¿puedo presentar esa tablita? sí por favor ya a ver eso es lo que estoy trabajando o sea tengo 8 categorías ¿no? que están aquí al lado izquierdo y dentro de esas hay en total 40 instrucciones hay en total tenemos contactos normalmente abiertos cerrados bobinas normales bobinas latch unlatch temporizadores ton tof rto contadores ascendentes descendentes bobinas de reset límites igualdades no igual menor que mayor que etcétera suma restos multiplicación división raíz cuadrada compute módulos escalamientos mover disculpame Diego por cada contador por ejemplo entiendo que por cada contador que yo voy a usar en tu software voy a perder dos etiquetas una en realidad o sea por cada contador sería una sola etiqueta pero el contador necesita su reset cada contador necesita su reset ah bueno si lo vemos así porque la bobina de reset no es independiente en este caso no 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 se necesita solamente es una sola por cada contador porque en rc en rc logic tú llamas al contador el contador evidentemente va a jalar un contacto no para el el dn en todo caso no tú llamas al c5 2.0 slash dn no en el rc logic con la finalidad de ver si llegaste al si estás en el número o por encima el número no para que se active claro ya aparte de eso tú puedes considerar que el contador sea ascendente o descendente pero necesitas una bobina específica para ese reseteo pero lo consideras también así específico no necesita un tag no necesita una etiqueta lo necesita pero cuando se agrega en el programa la etiqueta que se llama la bobina de reseteo es la misma que tendría el contador por esa razón es que digo que solamente se utiliza una en este caso al menos en mi programa es así ok de acuerdo además todas esas etiquetas que menciona aparte que son asociadas a la etiqueta principal como dn o el acc o el preset esas también están vinculadas a un tag esa es la razón también por la cual genera un tag para contadores y temporizadores digamos de manera de que ese tag o ese nombre principal se asocia luego dn acc etc claro o sea en un temporizador en donde yo puedo usar el t4 2.0 slash dn es lo mismo que use el dn o el tt no me genera una pérdida de etiqueta ok muy bien eso sobre todo quería saber en un principio gracias ingeniero marcelo y con carlos seguimos muy bien Diego buenos días este la pregunta sobre justamente esta tablita de instrucciones que has implementado quisiera que nos expliques así como has explicado la instrucción que ha estado este en tu exposición la instrucción PID la lógica de la instrucción PID para esto me permito un rayito para abrir el documento por favor claro que sí gracias la instrucción PID que he implementado es como la que se muestra a continuación está basada en la ecuación característica este a ver ya si está basada en esta ecuación característica solamente lo que he hecho es aproximar a esta ecuación para empezar la instrucción tiene esta forma tiene que tener una etiqueta PID tiene que tener una variable de proceso la variable de control el setpoint y mostrar el error ahora lo que se ha hecho en este caso es aquí está en el caso de la parte proporcional solamente estoy tomando el error el cual sería este bueno si estoy tomando el error que sería setpoint menos la variable de proceso tendría que multiplicarlo por una constante que es Kp en este caso es para la parte proporcional en el caso de la parte derivativa lo que estoy haciendo es aproximar esta derivada del error con respecto a tiempo a simplemente una diferencia de error con respecto a tiempo la diferencia del error lo estoy haciendo con un error actual con un error anterior para ver cómo cambia el error en el tiempo y respecto a la parte y con eso lo multiplicaría con una constante derivativa la parte integral lo que estoy haciendo es aproximar al área bajo la curva para esto estoy tomando simplemente estoy haciendo la integral pero por rectángulos entonces lo que yo tengo que obtener es la integral del error es decir el área bajo esta curva y por ende determinar el área como yo tengo el tiempo que estoy el tiempo de muestreo en realidad para esta señal yo ya conozco digamos un lado de este rectángulo y la altura solamente vendría a ser el error la multiplicación de esta altura por esta base me daría esta área ahora tendría que acumularla en el tiempo para yo obtener esta área y luego poder multiplicarla finalmente por un ki al realizar toda esta suma en realidad de estos valores teniendo la parte proporcional la parte integral y la parte derivativa puedo sacar en realidad este controlador PID y determinar cuál sería la variable de control y dentro de tu programación todo eso que has explicado cómo lo has llevado acá o sea de repente no lo que es este cómo has trabajado la instrucción desde el punto de vista de la programación orientada a objetos eso ¿quién es tu clase? ¿quiénes son tus métodos? ¿cuáles son las características de la programación que estás utilizando en esta instrucción? no es necesario que muestre no es necesario que muestre el código sino por ejemplo pusiste como ejemplo una instrucción esta sería la clase esta sería las características de la programación de objetos en esta instrucción específicamente ¿cómo lo has trabajado? en esta instrucción por ejemplo lo que he definido es este a ver por aquí acá por ejemplo no pues no está bueno no sé no lo encuentro pero lo que he definido aquí en realidad como clase este ah no también estaba aquí creo ya esos son los atributos que se tienen para esta clase lo que se implementó es una clase denominada control-pid dentro de esta clase tiene un atributo llamado name el cual hace referencia al tag de esta de esa instrucción pid también tenemos un método llamado tipo ¿no? el cual hace referencia al tipo de instrucción también num que hace referencia a cuántas instrucciones pid ya hemos areado a nuestro proyecto esta instrucción también tiene una coordenada x una coordenada y tiene un estado para ver si está activo o no tiene un estado de pertenencia el cual como les indiqué en la explicación este y se indica qué línea pertenece esta instrucción también tenemos declarado pbs que es simplemente el tag referido a la variable de proceso cv referido el tag referido a la variable de control este referido a la variable de setpoint y este es el valor numérico para la variable de proceso para la variable de control el setpoint el error el kp el kd el ki entonces todo lo que he mencionado ahorita son los atributos que tiene la clase pid y se han declarado de esta manera se tiene clase control pid e internamente se ha declarado cada variable con su nombre y su tipo de variable que se emplea en esta instrucción pid y respecto a las características que estoy empleando para esta instrucción igual que todas como mencioné antes tenemos la característica de encapsulación la de absorción y la de polimorfismo no estoy empleando la característica de herencia en la programación orientada a objetos esta también era justamente otra consulta ¿por qué no estás utilizando herencia de acuerdo a lo que es la herencia dentro de lo que es la programación orientada a objetos? a modo de simplificar también mi parte de programación lo que simplemente como lo he pensado inicialmente era crear una clase para cada instrucción de manera que tenga un control más directo con estas clases cosa que puedo definir cuáles serían sus atributos y funciones y simplemente responder una clase determinada porque si trabajo de otra manera tendría que crear una clase principal y a partir de esta crear varias clases derivadas que vendrían a ser estas instrucciones y compartir ciertos atributos lo cual en parte también resulta un poco más complejo en realidad de implementar y de manejar también las variables en sí entonces de esta manera puedo gestionar que las variables de una clase con otra simplemente interactúen de forma más directa en pocas palabras al no utilizar herencia tenemos separadas totalmente las instrucciones sí en este caso sí correcto ya a ver este dentro de lo que es el estamos en el proyecto está abocado a convertir en un PLC una plataforma de hardware como Arduino ¿no es cierto? sí correcto entonces este un parámetro importante dentro de lo que es un PLC está en el industrial vamos a decir este es su ciclo de trabajo y no he visto esta especificación del el ciclo de trabajo del PLC tuyo ¿no? o sea eso quisiera que lo aclares no lo he encontrado no sé de repente no revisa bien el documento o no lo has puesto ¿no? a ver este básicamente el ciclo de trabajo que tiene Aurora L de Estudios en mi programa para manejar el diagrama ladder este lo realiza de forma cíclica siempre va a analizar los resultados de izquierda a derecha y cada vez que termina una línea de comprobar todas las instrucciones por el algoritmo que ya había presentado pasa a la siguiente línea y así sucesivamente hasta terminar todo el ciclo esa es la forma de trabajo exacto no está bien pero el ciclo de trabajo en un PLC está referido a un tiempo ¿no? que se tome en realizar todo eso que has manifestado entonces ese tiempo es importante como parámetro de un PLC este estándar vamos a decir ¿no? entonces ese tiempo tiene que estar especificado por eso te preguntaba sobre él porque veo que acá hay un proceso que se realiza mediante tu software ¿no? y hay otros procesos que se realizan en el otro procesador que es el Arduino etcétera ¿no es cierto? entonces todo eso va a implicar un tiempo ¿no? entonces este de repente si esto lo queremos llevar a un proceso real esa suma de tiempos ¿no? de procesamiento va a exceder el tiempo del proceso en sí no sé si me entiendes ¿no? no lo vamos a no lo vamos a poder este no lo vamos a poder este trabajar entonces con tu software entonces por eso sería importante que este tiempo este ciclo de trabajo esté esté especificado ¿no? ¿no? ¿no lo has medido? no en este caso no no lo tengo medido en este caso ah ya correcto y bueno de mi parte este nada más este Marcelo perfecto perfecto bueno una última pregunta de mi parte este Diego ¿este software está limitado a este Arduino Nano o se puede trabajar por ejemplo con el Mega con el Nano con Raspberry Inicialmente cuando presenté este proyecto solamente lo había pensado para Arduino Nano y uno pero he empezado a hacer otras pruebas también como se ve también en el canal de YouTube aparte de los 15 videos que había agregado he agregado otros videos más porque en realidad sí he logrado trabajar con Arduino Nano perdón con Arduino Mega también con el SP32 que mencionaba incluso el último video que cargué creo que sí era referente a cómo hacer justamente o cómo crear este archivo necesario para que Aurora L. Estudio lo reconozca y trabaje con esta placa sí sí es posible y aquí Juan Kevin este bueno como un comentario final de mi parte este cuando has planteado el marco metodológico hablabas de la justificación de los objetivos y también había lo que son los alcances y limitaciones ¿no? entonces una limitación es eso justo a lo que decía el ingeniero Cristian Collado acerca de la capacidad de memoria la cantidad de instrucciones que puedes programar dentro de tu dentro de tu software esas cosas hay que considerar o sea cuando uno elabora un proyecto por ejemplo lo bueno de tu proyecto es que tiene una norma o sea tú estás basando todo tu programación en una norma es algo muy bueno otra parte importante son las restricciones ¿no? este Arduino este Nano el Arduino Uno tiene sus limitaciones ¿no? o sea la cantidad de entradas digitales salidas digitales este el voltaje de entrada o como decía el ingeniero Juan Carlos Cuadro ¿no? esa velocidad de operación o en lo que se refiere los PLC los ciclos de operación y todo eso esas cosas hay que colocarlo cuando uno elabora un plan de tesis ¿no? finalmente en el documento hay muchas conclusiones ¿no? tienes como 12 conclusiones ¿no? y eso no debería ser ¿no? porque tu trabajo es algo una cosa concreta ¿no? lograr hacer un desarrollar un software y ya pues ¿no? y se logró desarrollar el software y cumplió yo creo que a lo más son dos o tres conclusiones ¿no? entonces cuando ya seguramente des un paso más en esto de la de tu carrera o tu formación pases a una maestría eso es lo que vas a ver ¿no? justamente este marco científico este método científico ¿entiendes? claro bueno sería todo de mi parte Cristian ¿tienes alguna pregunta más? no bueno en realidad también iba un poquito a lo que justo una de mis preguntas estaba orientada a lo que te te había dicho el ingeniero cuadros con respecto al tiempo ¿no? que habíamos hablado también otra de mis preguntas iba con respecto a lo que ya te ya le has respondido al ingeniero Quispe y bueno ya siendo quizás un poquito redundante no tanto en el tema de la capacidad de tus tags que son entradas y salidas ya lo hemos conversado ¿tienes o has delimitado de alguna manera el número máximo de de líneas de de tu programa escada porque por lo general una línea es un una instrucción ¿no es cierto? a tal estímulo tal respuesta algo por el estilo en grandes rasgos que es más o menos lo que tu proyecto nos nos permite hacer ¿no? de acuerdo a lo que estás trabajando de acuerdo a las a las funciones con las que se puede trabajar tienes un tamaño un tamaño máximo de programa ¿has considerado eso? porque como bien dice el ingeniero cuadros este un parámetro fundamental es el ciclo del PLC y cada línea de instrucción por desarrolladores de este tipo de programas demora un momento específico que me has comentado no lo has considerado aún entonces este quería saber si has visto cuántas líneas soportaría tu 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 programa porque obviamente está delimitado a la capacidad de tu Arduino ¿no? claro bueno en el caso del programa lo que he hecho simplemente conecto al espacio de trabajo donde se pueden colocar las instrucciones este el slider de por sí ya muestra al final cuál sería el límite de la página en sí o sea si creamos varias líneas e instrucciones más allá de lo que muestra el slider ya no se podría crear ahora el límite real de cuántas líneas serían en realidad es muy variable porque algunas instrucciones como son muy largas como la del PID por ejemplo ocupa más espacio para esa línea que otras instrucciones como una bobina entonces también va a depender de eso de acuerdo perfecto o sea mucho nos limita el espacio gráfico de tu entorno ¿estoy en lo correcto? claro a grande vámonos a lo sencillo en líneas de programación básica o sea una una instrucción por línea ¿no? una una percepción por una acción o sea un estímulo por una respuesta más o menos tienes la idea de cuántas líneas entraría me parece que aproximadamente podría ser unas 60 líneas podrían entrar aproximadamente de acuerdo sería bueno que quizás completes eso ¿no? en tu documento o sea decir en líneas simples o líneas básicas no se permiten más de 60 o sea eso es una limitante ¿por qué? porque sabemos que programación depende y obviamente no vas a especificar para cada uno ¿no? o podrías decir ok mi programa permite 60 líneas de programación simples considere que un contador este ocupa dos o tres líneas considere que un PID con este ocupa cuatro, cinco, seis líneas que se yo ¿no? entonces este para que más o menos el programador sepa lo que se se le viene ¿no? o sea un el arranque de un motor este con enclavamiento son creo tres, cuatro líneas un tema bastante simple ¿no? pero supongo te quieres hacer este la simulación para controlar un que se yo algo relativamente simple como un ascensor dependiendo de la cantidad de pisos vas a saber la cantidad de líneas que necesitas ¿no? entonces tiene que estar limitado eso un poco a su uso ¿de acuerdo? correcto perfecto no más que eso ingeniero Quispe muy bien muy bien Juan Carlos ¿algo más? sí o sea a ver sobre el te han preguntado varias veces ¿qué pasaría o cómo utilizaríamos esta plataforma de software con otra plataforma de hardware ¿no? has mencionado que estás haciendo algunas pruebas con otras versiones de arduino ¿no? entonces en el caso de querer trabajar con varias plataformas entiendo que habría que hacer algunas modificaciones tanto a tu software ¿no? fuente entonces la pregunta va por ahí ¿tendríamos que definir una versión de tu software para conectarlo una con el arduino mega otra con el arduino uno otra con el arduino más ¿no? ¿eso sería así? ¿así funcionaría? no, no ¿le puedo mostrar mi pantalla para mostrarle un código pequeño? claro que sí bueno la fuente sería la misma ¿y qué es lo que cambiaríamos en todo caso? correcto en realidad el programa sigue siendo el mismo o sea no hay que cambiar el programa porque aquí en el apartado en el programa en la pestaña de comunicación aquí si le hago zoom podemos ver aquí que existe otras placas entonces tengo esta opción entonces cuando yo voy a hacer clic en esta opción lo que yo necesito hacer lo que yo necesito hacer es aquí cargar qué placa voy a utilizar y en este caso mi programa me pide un archivo .adl que simplemente es un datasheet electrónico para mostrar cuántas entradas o de qué dispongo yo en esta placa que quiero utilizar y ese archivito .ads justamente es uno como el que se muestra aquí yo tengo que especificar si tengo alguna imagen para mi placa le agrego aquí como .png un nombre cuántas entradas o salidas quiero emplear en qué pines van a estar ubicados y simplemente creo este archivo una vez que tengo este archivo simplemente lo cargo en el programa y ya funcionaría es decir es decir en ese archivo definimos la placa que vamos a utilizar y que no necesariamente tiene que ser arduino puede ser un raspberry puede ser una placa motorola etcétera entiendo eso siempre y cuando tenga comunicación serial si es que posee esas características sí sí puede trabajar la comunicación serial básicamente ya ha sido este es parte de la historia y esto ha sido este reemplazado vamos a decir en una comunicación directa por el USB ¿hay alguna adaptación a eso? no o sea me refiero que si es este USB solamente que me refería a que por ejemplo lo nativo es el RS232 correcto no sí claro pero me refiero a que o sea cuando nosotros trabajamos con arduino usamos el monitor serial si emplean esas clases de funciones serial a eso me refiero o sea si va a trabajar sin problemas ya correcto era lo que quería aclarar y está muy bien gracias este Diego es todo de mi parte en general Marcelo perfecto perfecto muy bien este Diego vamos a deliberar entonces te pedimos que un saludo un saludo que Gracias. 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 La tesis con código 001566 Presentada por el bachiller Medina Ceballos Diego Alonso Con título, diseño e implementación de un software compatible con Arduino Basada en el estándar IS61131-3 Para programación ladder y supervisión mediante un sistema SCADA Tiene como jurados de presidente al ingeniero Xpecachuco Marcelo Jaime De vocal Cuadros Machuca Juan Carlos Y de secretario Collado Porto Cristian Guillermo El inicio de la sustentación de la tesis fue el día de hoy 15 de julio del 2022 a las 10 horas Y el final de la misma fue a las 11 y 20 horas El resultado de la sustentación es aprobado por unanimidad Diego, no nos queda más que felicitarte Es un gran trabajo el que has presentado Bienvenido a tu vida profesional, colega Y no nos queda más que desearte todos los éxitos Y que sigas adelante con este tipo de trabajos que hablan muy bien de ti De igual manera, Diego, felicitarte por el trabajo He hecho un trabajo bastante completo, bastante metódico Felicitaciones por ello y muchos éxitos en tu desarrollo profesional Gracias Diego, igual, muchas felicidades Hoy ya te has desenvuelto muy bien Te invito a que sigas en este camino de la investigación De repente una maestría O sigas trabajando en este proyecto Muchas felicidades para ti, Diego Gracias